El mundo un día se congeló, sin avisar y todo paró Y la primavera no esperó, en llegar nada tardó Mis huellas llegan a su fin Deja y no me puedo levantar, el tiempo no espera por mí La ansiedad aquí está, ya Parece que de nuevo lloverá, muy mojado estoy y no parará Corro para de las nubes, escapar, que empezaría lo que íbamos a pasar Que perdido está, este mundo tan frágil, intento y me devuelve hecho polvo tan fácil Intento avanzar y no puedo más Extraño a mis amigos, el sol y a mi mamá Aún no veo el final, no sé si habrá salida Y aunque no pueda ser nada, nada, no Confía en mí un momento y los ojos cerremos Cantemos viendo al cielo, cielo Como un eco en el bosque, libres somos, ya lo ves Olvidaremos lo triste La vida seguirá Como flechas en el cielo Los días vuelan con el viento Donde sea que estemos La vida seguirá Y tú también En esta canción tengo algo que contarte Es que el mundo ahora ya no es como antes Pero mientras tú estés, mi vida es mejor que ayer Con amor siempre los días comenzamos Buena vibra, solo aquí te manejamos Resistiendo acá, que sin el dolor nunca se aprende a luchar Aún no veo el final, no sé si habrá salida Y aunque no pueda ser nada, nada, oh Confía en mí un momento y los ojos cerremos Cantemos viendo al cielo, cielo Como un eco en el bosque, libres somos, ya lo ves Olvidaremos lo triste La vida seguirá Como flechas en el cielo Los días vuelan con el viento Donde sea que estemos La vida seguirá Libres somos 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 Tenemos que liberar O O